Hola, muy buenos días. Tu mundo interior refleja tu mundo exterior. Deseas una relación monógama, pero estás en conflicto con las mentiras de tu pasado. Como resultado, atraes a hombres que te traicionan. Anhelas un hombre que te valore por tu físico, tu personalidad y tus éxitos, pero te miras al espejo y dudas de ti misma. Como resultado, atraes a hombres que te rechazan. Tu objetivo es tener una relación estable, pero la impaciencia y el miedo a quedarte soltera se apodera de ti y acabas teniendo sexo esporádico con uno de tus follamigos. Como resultado, atraes a hombres que te abandonan. Sueñas con tener una relación maravillosa y perfecta, pero controlas al máximo a tu pareja para recibir exactamente lo mismo que tú estás dando. Como resultado, atraes a hombres que nunca estarán a la altura de tus circunstancias. ¡Qué injusta la vida! Quieres experimentar un amor saludable y pacífico, pero estás en conflictos judiciales con tu ex marido. Como resultado, atraes a hombres que te faltan el respeto. Tus parejas siempre son un reflejo de tu nivel de conciencia. Son los actores que necesitas para liberarte de esos conflictos de falta de coherencia entre lo que deseas de forma consciente e inconsciente. Tu cabeza desea una cosa, pero tus heridas inconscientes te llevan en la dirección contraria. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Quieres una chocolatina. Como sientes que te la mereces, sacas el dinero de tu bolsillo y vas con decisión al supermercado. La compras y la disfrutas. Si te das cuenta, hay claridad, hay foco en lo que deseas y por lo tanto lo materializas fácilmente. No das pie a pensar que quizás no queden en el stand. No dejas que la carencia se apodre de ti. En resumen, estás dispuesta a pagar el precio. Cuando recibes justo lo contrario a lo que deseas, existen dudas y por lo tanto eso que anhelas no puede llegar a ti. ¿Cuál es el precio a pagar? Sacar a la luz tus creencias inconscientes y romper con ellas. La causa de todo lo que vives está en tu mente. Te preguntarás, ¿y cómo lo hago? Te ofrezco una sesión totalmente gratuita de 40 minutos donde revisar tu situación actual, ver si te puedo ayudar y explicarte en qué consisten mis procesos terapéuticos online y mis tarifas. Escríbeme a través del link que encontrarás en la parte de los comentarios de este vídeo o de esta publicación o a través del teléfono que aparecerá ahora mismo en pantalla, el más 34 675 748 876. Estará disponible por WhatsApp. Un abrazo enorme, mujer poderosa.